Relajarte relaja un poco, eh. Me cago en la leche, menos mal que no, de verdad. Me tiraría así todo el rato. Pero antes de nada, deciros que este vídeo está patrocinado por URCDCASE, donde podéis comprar vuestra licencia de Windows y es muy fácil, ¿vale? Así no tienes que piratear el Windows, que ya a estas alturas, pues, ¿para qué? Podéis utilizar mi cupón, TORO25 o TORO, los dos son válidos y os harán un descuento a la hora de comprar la licencia. Y luego, muy fácil, te enviarán un correo con el serial y lo activarás tanto en la pantalla de instalación de Windows o directamente cuando ya has instalado Windows y te metes en el sistema y ahí puedes activarlo. Así que, bueno, es muy fácil. ¿Qué vamos a ver hoy? Bien, una cosa muy importante que, a ver, no es que pase en esta generación solamente, sino que esto ha pasado a lo largo de todas las generaciones. ¿Y seguirá pasando a lo largo de todas las generaciones? ¿Por qué digo esto? Pues, muy fácil. Intel o AMD te sacan sus procesadores y viene el fabricante de turno y te dice, oye, pues, nosotros te sacamos esta placa. Esta, 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 esta. Y a lo mejor te juntas con 20 placas. Y dices, ¿cuál debo de elegir? ¿Cuál será la afortunada? ¿Más caro o mejor? ¿Más barato o peor? ¡No! Así que mirando dije, vale, vamos a pillar la placa base más barata que haya. En este caso, esta, de Gigabyte. Claro, normalmente esta placa de Gigabyte, es decir, la DS3H, está también en la generación anterior. Y tú ves esa placa y dices, pues vale, es barata, menos de 100 euros. Pasa una cosa, que ahora en M5 te vale el doble. Es decir, nos acercamos ya a los 200 euros. Por eso, claro, lo de barato, pues barato no es. Porque, claro, en 200 euros en la generación anterior te pillabas una señora placa. Y ahora esta es una placa pelada. Pelada, entre comillas. Porque vais a ver que, claro, el precio sí ha subido, pero también las calidades han subido con respecto a la generación anterior. Le vamos a poner 32 GB de RAM a 6000 MHz. CL30 son memorias optimizadas para AMD de Corsair. Si utilizas memorias superiores, ya lo he dicho, cuando hice la review no tiene sentido. Es decir, no compré memoria de más de 6000 MHz en los R7000 porque, aparte que vale más, pues no tiene tampoco mucho sentido. Ahora las han bajado un poquito, toda la memoria DDR5, aún así sigue estando caro el cambio de plataforma. Pero, sumado al 7950X, que es lo que más recorte ha sufrido, pues depende del escenario, igual te renta o no te renta. Si solamente vas a jugar, pues no veas el vídeo porque te va a dar igual. Dios, el mejor youtuber. Te recomiendo que no veas el vídeo. Dale like. No, no le des like. Le vamos a poner disipador por aire y la 4080. Para... pues bueno, porque la habíamos puesto para ver que no te va a saturar, no pasa nada. Eso también me lo he contado a veces, hago un suscriptor que me dice, no, pero si le pongo una gráfica muy tocha, ¿la placa la aguanta? Y yo, pero se conecta igual que una gráfica no tan tocha. ¿Qué pasa con la placa? Escúchame, que hay alguna limitación en el PCI, es una placa nueva. No te rías, que nadie nace saliendo. Lo primero que hacemos, pues como siempre, es conectas todo y ya. De serie, dices, ¿funciona o no funciona? Pues está de serie, muchacho. Hay que tocar cosas. Si te fijas, tenemos aquí BIOS F2. En la página de Gigabyte tenemos diferentes BIOS que han ido sacando. Entonces tenemos la 4, la 3 y la 2B. Entonces vamos a meter aquí la BIOS y ahora reiniciamos, que eso es muy importante antes de hacer nada. Eso sí, vamos a hacer una prueba antes en Cinebench para ver temperaturas que da. Y algunas BIOS ya están tocadas y lo que hacen básicamente es que no te llegan a los 95 grados. Te lo ajustan para rebajar un poquito el voltaje. Con esta, si le das, te va a llegar a los 95 grados que te llega, porque están todas las placas así. Ve, 93, vale, te da. Y los 214 vatios, vale. Entonces ahora vamos a ver si lo han ajustado desde Gigabyte o si simplemente es una BIOS y ya está. Pero bueno, no pasa nada. Para eso estamos aquí, para ajustarlo. Ya 36.600, no está ajustada la RAM ni nada. Bueno, vale. Dentro de lo que debería de darte. En la BIOS, en Gigabyte es la tecla suprimir. Modo avanzado, puedes tocar todas las cosas, que luego tocaremos. Pero lo primero es actualizar la BIOS. Entonces, aquí está, aquí. Q-Flash, el F8. Y le damos. BIOS actualizada. Ahora vamos a activar el perfil. XMP, que es simplemente le das un botón y ya está, como siempre. CL30, la latencia de las memorias. Estas son las idóneas para AMD. O sea, que más de 6.000 es tontería que te gastas el dinero. Y ahora, si le damos. Bueno, te lo he puesto otra vez en inglés. Le damos aquí en español. Guardar y salir. Y vamos a ver si esta BIOS automáticamente le toca el voltaje o si lo tenemos que tocar nosotros. Vemos que la memoria, pues ya está. CL30, 3000. Siempre tiene que dar la mitad. Correcto. Y la placa, pues ya tiene la revisión aquí. F4C. Ahora le vamos a dar aquí a Multicore. Y a ver lo que coge. Bueno, ahora está 5,5. Vale, se pone. 5.140. Y el otro a 5. Y bueno, sigo cogiendo 95. Algo normal, ¿vale? O sea, normal. Dentro de lo que te dice AMD. O sea que, bueno, te imagino que te darán lo mismo que antes, más o menos. 36.000 y algo, 37.000. 37.000. Bueno, la saca un poquito más al activar los perfiles, que es lo idóneo, ¿no? Para eso te compras el procesador y todo. Entonces, ahora la cosa es, vamos a ponerlo en multinúcleo, pero lo vamos a dejar media hora. Para que, pues se calienten los VRM y veamos hasta qué temperaturas llegan, si es preocupante, si no es preocupante. Y luego ya lo ajustamos. Así que bueno, le voy a dar, porque al final esto es para el que quiera estresar, de verdad. El 7950X. No para el que vaya a jugar. Para el que vaya a jugar, pues esto te da igual. Le queda un minuto. Y bajo cámara térmica tenemos... Bueno, lo que veis ahí. No mucho tampoco. Hay que tener en cuenta que hace fresquillo. Bueno, fresquillo. ¿Cuántos grados hace? 18 grados. 18,5. Esta se encaja, pero bueno. El punto más caliente no está en los VRM, está en la parte del chip. Que, a ver, hay 200 vatios ahí, entonces en esa parte es donde está más caliente. En los VRM pensaba que iba a estar más caliente, pero... Pero no. Ahí termina y más o menos lo que tenemos de serie. Es decir, hemos perdido 100 puntos. 100 puntos estando en los 37.000. Tienes el mismo rendimiento que tienes de serie. Luego, la placa se comporta de serie. Y ahora vamos a meternos en la BIOS y toqueteamos. Dentro de la BIOS, en el caso de Gigabyte, pues nos vamos. F2. F2. Te pone en el apartado tweaker. Y ajustes avanzados del procesador. Le das aquí. Y Precision Boost Overdrive. Lo ponemos en avanzado. Y aquí tienes estos valores que... Bueno, esto lo he estado toqueteando antes. Y lo tienes que poner en milivatios. Es decir, lo que hemos visto antes, que era el límite al que llegábamos cuando estábamos en Cinebench, te daba unos 225 vatios. Que serían 225.000 milivatios. En este caso, el límite que le hemos puesto son 165.000. Una reducción bastante interesante, ¿no? Unos 60 vatios. Vale. Decente. Todo lo demás lo puedes dejar, tal cual, porque son límites y al final no lo vas a alcanzar porque el límite es el de la potencia. Luego, tienes que tocar la curva. Esto no. Esta es la curva para la gráfica, pero en este caso no da igual. Le damos aquí. Todos los núcleos. Y negativo. Esto, recuerdo que era lo de ajustarlo. Es decir, tú le vas a poner en negativo y le vas a poner que intentes tirar la frecuencia lo máximo posible. Cuando pusimos el 7950X, en menos 10 estaba bien. En menos 15 ya petaba. Vamos a probar menos 15 a ver si tiran esta placa. Que no sé. Igual sí o igual no. Como ya estás en negativo, no hace falta que pongas menos 15. Pones 15 y ya está. Vale. Listo. Sales. Y guardar. Y salir de la configuración. ¡Oh! Ha petado. Bueno. Era previsible. ¿Nos hemos tenido que quedar en menos 5? Bueno. Mientras es en negativo, no vale. Entonces, ahora la cosa es que cuando tú le des... Aunque tú veas aquí... Mira, te vas a la HW-Inf y veas 78 grados. Claro, veas 78 grados, pero porque te habrá metido el petardazo en alguno de los núcleos, te habrá puesto el turbo y por eso ves esa temperatura. Eso no quiere decir... O a lo mejor sí. No lo sé. Depende de lo que le dé ahora. Que cuando tú pongas todos los núcleos, se pongan esa temperatura. Estamos limitados a 165 vatios. Si nosotros le damos aquí una vez... A ver cuánto nos da. Vuelo aquí. También hemos puesto el menos 5. Y bueno, 168, luego reales. Pero fijaros lo que acabo de decir. Que ves, 168 vatios y ahora estamos consumiendo el máximo posible y no hemos alcanzado estos 78 grados que sí hemos alcanzado cuando hemos arrancado el ordenador y se ha puesto algún núcleo en turbo o lo que sea. Entonces, esto está bien. Ves, pierdes un poco, no pasa nada. Pierdes porque la acabas de limitar y la acabas de quitar 60 vatios. Pero tampoco pierdes mucho. Si a lo mejor le sumas 15 vatios más, tendrías menos temperatura que de serie y el mismo rendimiento. Esto está hecho más que nada para el que quiera multinúcleo a saco. Entonces, vamos a probar ahora nuevamente el test de estabilidad. A ver cuánto sacamos y cuál es la diferencia. Mismo escenar de antes. Cámara térmica. Ahora vemos que, mira, está en 48 y pico, una cosa así. Se ha reducido bastante. Y esto, bueno, queda 14 segundos. 47 y pico. Pero bueno, sigue estando la temperatura más alta en, bueno, 52 en la zona del procesador. Si vemos aquí las temperaturas, vemos que la máxima 78,9, 168 vatios, que es lo que hemos puesto. Y de puntuación, bueno, hemos reducido un poquito, 35.664. Y si pones un juego, pues evidentemente funciona, ¿vale? Aquí, como expliqué en su momento, no llegas a la limitación. ¿Por qué? Pues porque si está consumiendo esos 70 y pico vatios, tal, la frecuencia, pues es la que es. Casi 5,5 gigahercios. Entonces, tú le has puesto la limitación en 165 vatios. Si aquí está 80, pues da igual que active la limitación o que quite la limitación. Nunca vamos a llegar. ¿Por qué? Pues porque tiene 16 núcleos y esto en juego no lo vas a saturar. Y menos si estamos jugando en Ultra HD, que es lo que está puesto ahora. Así que la moraleja del vídeo es, ¿puedes seleccionar la placa que te dé la gana para poner tu procesador? ¿Sí? ¿La placa más barata con este pedazo de bicho? Sí, puedes seleccionarlo. Pero siempre teniendo en cuenta los requerimientos... ¡Vamos! Pero siempre teniendo en cuenta los requerimientos a los que te enfrentas. En este caso, los SSDs que necesitas, los puertos que necesitas. Que los VRM sean decentes, que estén bien. No, por ejemplo, como aquel vídeo que hice de BioStar, que tenía los VRM esos, que se ponen a 100 grados. Pero claro, no tenía ni disipadores ni tenía nada. ¿Puedes hacerlo aquí? Sí. Porque vuelvo a recalcar, aunque sea la placa más barata, no es una placa de gama baja. Porque no vale lo que vale la generación anterior. Que tú, por ejemplo, coges una placa AM4 de la misma serie y por 70 euros la has llegado a ver. Incluso por 60. Esta no. Algo que se acerca a 200 euros no es una placa de gama baja. Así que puede ser una interesante opción para el que necesite los 16 núcleos. Y ahora que la RAM ha bajado un poco en DDR5 y en la placa más básica, pues oye, es una opción. Así que nada, con esto llegamos al final del vídeo. Espero que os haya resultado útil. Si os ha gustado, me encantaría que lo valoráis positivamente. Like a tope, como siempre. Os suscribiréis para más vídeos así. Tendréis todas mis redes sociales por aquí y en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.